Serafe 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 A la luna quiero subir, voy desde el lado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar, que me andará Voy desde el lado, mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré desvelado y sin amor ¡Suscríbete al canal!